Y sí me gustaría, primero, trasladar a los ciudadanos y ciudadanas, pero en segundo lugar también a los medios de comunicación, porque son al final quienes interpretan en muchas ocasiones el debate público entre partidos políticos, que aquí no hay sino gente que insulta y gente que somos insultados. Debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen. Y desgraciadamente, pues eso no se ve.